Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video Hoy les quiero compartir un unboxing del New Beauty Test Tube del mes de febrero 2016 Esto es una suscripción de belleza, es decir que no trae solamente maquillaje Trae cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, cuidado del pelo Pero lo que me gusta o lo que me llamó la atención de probarlo Fue simplemente que tienen marcas un poco más caras o de prestigio Que quizás yo no estoy acostumbrada a comprar Así que que vengan incluidas en este tipo de suscripción Me ayuda a probar diferentes productos y decidir si es algo que quiero probar o no Como viene cada mes por medio en total son 6 al año Y te sale 29.95 y además el shipping Que no estoy segura pero creo que sale alrededor de 8 dólares Así que no es una de las más económicas Sin embargo vi en el website de Octoly que lo tenían para poder hacer reseña Decidí pedirlo, probarlo, probar los productos y compartir con ustedes mi opinión En caso de que alguna de ustedes había estado pensando en comprar o no esta suscripción de belleza Cuando te suscribís ellos dicen que vas a recibir hasta 100 dólares o más En productos en cada uno de estos tubos Y que además vas a recibir una suscripción a una revista que es la New Beauty Magazine Que es básicamente donde te muestran todos los productos innovadores Que hay en cuanto al cuidado de la piel, maquillaje, cuidado del cuerpo Es decir, belleza en general De los productos que ellos mencionan en esas revistas Eligen un montón, los ponen en estos tubos Y los envían simplemente para que los podamos probar Algunos son en tamaño completo, otros son en tamaño muestra Pero bastante generosos Y siento que es la mejor manera de probar productos Para ver si funcionan por lo menos para mí Lo primero que vi cuando llegó este tubo fue este librito Donde te cuenta básicamente acerca de cada uno de los productos que vienen incluidos Ahora, para mí esto es algo increíble Y es algo que todas las suscripciones de belleza deberían de hacer Porque para mí es más fácil referirme a este libro Y ver qué es lo que esperar de cada uno de estos productos Que como por ejemplo ir con Ipsy a cada uno de los websites Y ver qué es lo que prometen cada uno de los productos Para ver si realmente funciona para mí Cómo voy a poder probar un producto Y saber si funciona Si no sé exactamente lo que promete Es una mascarilla Pero es humectante Es para sacar puntos negros Es para sacar acné Qué es lo que tengo que esperar acerca de cada uno de esos productos Eso está todo incluido en este libro Lo cual quise mencionar Además de eso te trae los precios del tamaño full size O del tamaño completo de estos productos Para que más o menos tengas una idea De si lo vas a volver a comprar El primero que tengo en el tubo es este Que es el Kaling Cosmetics Dissolved Makeup Melt Cleansing Balm Trae, este es el tamaño pequeño Trae solamente 13 gramos Pero si lo compras en tamaño grande Hay uno de 50 gramos por 24 dólares Y uno de 100 gramos por 36 dólares Cuando abrís esto básicamente te da la impresión Que es como un aceite de coco rosa Lo que tiene adentro Sin embargo cuando lo tocas Es como un soufflé Así como si fuera como un mousse cremoso Lo aplicas en toda la cara Y esto te disuelve automáticamente el maquillaje En el momento que toca la piel Deja esa consistencia cremosa Y se convierte como en un aceite Y eso es lo que hace que se disuelva Completamente el maquillaje El contacto con la piel El calor de los dedos El calor de la piel Hace que se resbale Y se deslice fácilmente Sin tener que tocarte Con ninguna toallita de maquillante O con ningún tipo de producto Que de pronto tengas que estarlo trabajando Por mucho tiempo la piel En mi opinión En mi caso en particular Me encantó este concepto Me gusta mucho más que el aceite de coco Porque siento que el aceite de coco Es bastante pesado Esto sin embargo Es súper súper ligero Disuelve el maquillaje Por encima me pongo la limpiadora Y continúo mi cuidado de la piel Y la verdad es que es uno de esos productos Que consideraría volver a comprar El siguiente producto Que realmente no me emocionó Porque es un paquetito de estos pequeñitos Es de la marca Bliss Y se llama That's Incredipil Esto es un paquetito solo Pero viene en 30 En el tamaño completo Y sale 49 dólares Es decir que es un producto bastante caro En este caso estoy haciendo un peeling Que estoy probando Para ver de sacar algunas manchitas Y para ver qué efecto hace en mi piel Entonces no quise mezclarlo Por ese motivo no lo utilicé No voy a negar que me desilusionó un poquito Ver un paquetito de estos En esta suscripción Sin embargo A lo mejor es un producto increíble Que tengo que volver a comprar El siguiente producto Es algo que me sorprendió Y me sorprendió de buena manera Es esta pasta de dientes De la compañía Super Smile Professional Whitening Toothpaste Este es un full size Y trae 8 onzas fluidas Y sale 40 dólares Si yo hubiera visto esta pasta de dientes En el supermercado En mi dentista O donde sea Y la hubiera visto por 40 dólares No la hubiera comprado Sin embargo cuando la empecé a utilizar Lo pones seco sobre tu cepillo de diente No lo mojas después de poner la pasta Te lo aplicas directamente a los dientes Y empieza a hacer una consistencia Super cremosa en los dientes Que a la misma vez los raspa Por decirlo de alguna manera Como para sacar la suciedad Y emparejarte el color Se ve el cambio desde un primer momento Lo único que les puedo decir Es que está por acá Es decir que siento que es más empaque Que otra cosa Si bien lo he estado utilizando Por casi unas semanas Sin embargo siento que todo esto No me pude haber terminado Únicamente utilizándolo en una semana Así que siento que el empaque es bastante O demasiado grande Para lo que trae el producto Y me gustaría que hicieran algo Como un poco más finito Como para que no ocupe tanto lugar En el baño Como pueden ver Es del tamaño de mi cara Este empaque Sin embargo El producto que tiene adentro Es increíble Y nunca había probado una pasta de dientes Que tuviera este efecto blanqueador En los dientes Desde la primera aplicación El siguiente producto me confundió La verdad Y es este cepillo de pelo Es de la marca Foam Beauty Y se llama Diane Pink Hope Brush Este no es pink Es rojo Y si lo ven aquí Es completamente diferente Tiene como unos pelitos Entre medio de cada uno De esos que tienen La bolita roja arriba Así que Son diferentes Esto se supone que sale 5 dólares Y es un cepillo de viaje Si te cepilla el pelo bien No te los hincha Sin embargo Lo agregaron aquí No me molesta que lo hayan enviado Pero Lo único que me sacó un poquitito Fue la idea De que son completamente diferentes Así que Obviamente La descripción de este cepillo No tiene nada que ver Con este otro El siguiente producto También es del pelo Y lo estuve utilizando Y realmente me gusta Es de la marca Hask Beauty Y es el Express Blow Dry Spray El full size Son 6 onzas Y sale 6.99 Este es un full size Lo utilizas básicamente Después de que salís de la ducha Te lo secas con la toalla Pones esto Y como tiene un efecto Como de aceite No sé si lo pueden ver ahí Lo mezclas Aplicas en todo el pelo Tiene un aroma delicioso No es demasiado fuerte No es demasiado tenue Te dura mucho tiempo En el pelo Y lo que ayuda Es como a darle forma A las ondas Si tienes ondas Como a darle forma No te voy a decir Que hace maravillas Pero si te da el brillo natural Que tu pelo quizás no tiene Al salir de la ducha Así que se puede utilizar Como un leave in conditioner Y también como un protector Del calor Así que si te vas a utilizar La plancha O si vas a utilizar Algún producto de calor Esto es un producto Que deberías de aplicarte Antes para que te lo proteja ¿Veo alguna diferencia? No todavía Pero lo voy a seguir comparando Con otros protectores de calor Que tengo en mi colección Y luego les contaré 6.99 No es un precio muy caro Y si funciona mejor Ustedes saben que a mi Los aceites para el pelo Me encantan Estaría dispuesta En volverlo a comprar Por ahora lo único Que les puedo decir Es que si te ayuda Como un leave in conditioner Y le da un poco De brillo al pelo El siguiente producto Es de la marca Dermalogica Y se llama Daily Micro Exfoliant Básicamente esto es un polvo Que hoy por hoy Es todo O sea Todo el mundo Tiene que hablar De este tipo de polvo O de concepto Que básicamente Lo pones en las manos mojadas Haces una pasta Y te lo aplicas En el rostro El que está muy de moda Es uno de esos productos Súper caros No me acuerdo Tacha Creo que es la marca Y yo no lo he probado Pero cuando vi que esto Era un concepto similar Realmente lo quise probar Me llamó mucho la atención Lo he estado utilizando Todos los días Desde que lo recibí Y no solamente Te ayuda a emparejar El tono de la piel Y a quitarte Todo ese color grisáceo De la piel muerta Sino que además Te da una suavidad Increíble Te ayuda con la textura De la piel Si sos una de esas personas Que de pronto La micro exfoliación O los cristales De la micro exfoliación Son demasiado Como para tu piel De pronto esto es algo Que quisieras probar El tamaño completo Sale 54 dólares Lo cual no es económico Si vamos al punto En cuanto a economía Esto trae 0.45 de onza Y el tamaño completo Trae 2.6 O sea que es bastante Más grande Y se necesita Muy poquito Para utilizarlo Este sería un producto Que voy a seguir utilizando Y si veo diferencias Saqué una foto del antes Ahora voy a ver Cuando lo termine Después Si puedo notar Diferencias visibles En mi piel Además de las que siento Cuando la toco Sería uno de esos productos Que también volvería a comprar También vinieron unas No sé Son como unos dulces Que se llaman Neo Cell Beauty Burst Soft Juice Esto tiene ácido hialurónico Tiene biotina Colágeno Y vitamina C La verdad es que Cuando los Solés Tienen como un aroma Raro Dulce Pero no No lo puedo identificar Con ninguna fruta Sin embargo En el momento que Los mordés Y los empiezas a masticar Son súper súper dulces Esto es algo que realmente A mí me interesa Yo sé que a muchas personas No les interesa Esta clase de concepto Pero a mí sí Porque la biotina Es una de las cosas Una de las únicas cosas Que me ayuda con las uñas Mis uñas se quiebran Les dicen Tienen un nombre Mis uñas El tipo de mis uñas Pero se quiebran Súper fácilmente Son súper finitas Que quedan como escamitas No importa el tratamiento Que hagan No importa los productos Siempre han sido así En la única ocasión Donde las notas mejoradas Es cuando tomo biotina Y realmente Desde que empecé A utilizar esta Como les digo No puedo ver Una diferencia instantánea Pero sé que es algo Que está trabajando Para ayudarme A fortalecer las uñas El pelo La piel Y la verdad es que Si no fueran Este tipo De presentación O si no fueran Este tipo De caramelos O dulces O como quieran llamarlo Quizás me olvido De tomarlas Pero esto es algo Que realmente Después de la comida Siempre me acuerdo Es algo dulce Y a la misma vez Es algo que me está ayudando Así que definitivamente No me molesta Que me lo hayan enviado El tamaño completo Son de 30 Por 15.95 Y este solamente Trae 10 Y como les digo Por lo menos En gusto A mi me encanta Finalmente El único producto Que vino De maquillaje Es de la marca Mally Y es un delineador Este se llama Evercolor Starlight Waterproof Eyeliner Esto es en el tamaño Completo Como pueden ver Ese es el color Es como un azul Con sus tonos Morados Muy bonito Es súper súper cremoso Lo utilicé en la línea Inferior de las pestañas Y no se corrió Sin embargo Lo tengo que seguir utilizando En diferentes ocasiones Diferentes días Con horas más largas Y ver que también funciona Este es mi primer producto La marca Mally Y esto solo sale 18 dólares Así que definitivamente Es una de esas cosas Que me ayudan A entusiasmarme Inclusive más Con esta suscripción De belleza Me gustadito Vinieron unas muestras gratis Estas son las Tan Towels Se supone que Estas son como Unas toallitas Que te podés Broncear Sin sol También traen Una toallita Que te ayuda a exfoliar Y a limpiar la piel No las he probado La verdad Pero es una de esas cosas Que no me molesta tener De hecho Me gusta tener Esta clase De presentaciones Chiquitas Porque cuando viajamos Me gusta siempre tener De pronto Para cuando me voy a poner Un vestido O cuando quiero De pronto utilizar Algún short Así que bueno Chicas En resumen final Esta es una de esas Suscripciones de belleza Que van a depender Lo que vos busques En una suscripción De belleza Si te gusta Si te gusta 100% Maquillaje Definitivamente Esta no es para vos Si te gusta Descubrir productos nuevos Si te gusta Que alguna persona Se tome el tiempo De elegir productos Que están de moda Como por ejemplo Estos dos Del cuidado De la piel Están super de moda Y que alguien Te los envíe Aunque sean tamaños Muestras Los puedas probar Y puedas decidir Si vale la pena Pagar el precio De los tamaños Completos Que tanto son Hablados aquí En youtube Entonces esta Si es la suscripción Que te recomendaría Para mi Es una de las maneras De descubrir nuevos productos Que quizás Como les digo Si yo hubiera visto Esta pasta de diente En cualquier lado Inclusive en la oficina Del dentista Por 40 dólares No hubiera creído Que esto vale Realmente Los 40 dólares Probar estos productos Del cuidado De la piel Que son tan populares Y que todo el mundo Está hablando de ellos E incluirlos dentro De esta suscripción Se me hace algo Sumamente No sé Diferente También en cuanto Al cuidado del cabello Realmente encontrar Productos full size No es algo Que voy a encontrar En cualquier suscripción De belleza Entonces Esto realmente Va a depender De tu gusto De las cosas Que estés dispuesta A mi me gusta Probar cosas nuevas E innovadoras No solamente Para el maquillaje Sino en el cuidado De la piel Por eso realmente Me emocionó Recibir esta suscripción De belleza Pero lo demás Debería depender De tu gusto personal Y que es lo que Estás dispuesta O que es lo que Quieres probar Y tener al alcance De la mano Quizás por un precio Súper reducido A comparación Si lo fueras A comprar A precio completo O a diferentes lugares Pagarías mucho más Que al estar En esta suscripción De belleza Así que bueno Chicas Les mando un beso Muy grande Y gracias por acompañarme Una vez más Espero que hayan disfrutado Este video Que al menos Haya sido informativo Y que puedan realmente Ayudarlas a decidir Si esto es algo Que necesitan O no en su colección Si sos nuevo al canal No te olvides De suscribirte Para no perderte Nuevos videos De lunes a viernes Les mando un beso Muy grande Y ahora si Nos vemos a la próxima Mua Chau.